fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al arcángel del amor divino al amado arcángel chamuel por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel chamuel coloco ante ti mis plegarias ayúdame a comprender el significado del amor sana las heridas que están en mi corazón amado arcángel chamuel asísteme en mis relaciones sentimentales para que sean fuertes y sinceras te pido que me ayudes a vivir siempre en el amor incondicional de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la abogada de los casos imposibles a santa marta por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo santa mía santa marta me acojo a tu protección y amparo en prueba de mi afecto y fe te ofrezco esta luz que en tu honor encenderé todos los martes consuela me en las penas y por la inmensa dicha que gozaste al hospedar en tu casa al divino salvador intercede por mí y por mi familia para que siempre conservemos a papá dios en nuestro corazón y veamos resueltas todas nuestras dificultades santa mía santa marta te pido que tengas misericordia infinita con el favor que hoy te estamos solicitando unos segunditos para que realicen la petición a santa marta santa marta así como venciste al dragón que hoy tienes a tus pies así vence los problemas que hoy nos atormentan gracias amada santa marta por todos los beneficios recibidos así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días las personas que cumplen años un día como hoy disfrutan de la compañía de el ángel de la cosecha color naranja cuarzo la cornalina y el número de suerte para los cumpleaños el 88 20 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las recomendaciones para hoy paisitas caribeñas y las hormiguitas de las tablas de las haditas el adita del rayo rosa y el adita de el rayo naranja del magazine de la fortuna o con el cuadro de pagos urgentes y el horóscopo de ríos y señornomo buenos días por panos de la autorización para recibir al hada de el rayo rosa muchas gracias adita los números super ganadores aries 66 83 tauro 52 00 gemini 76 01 cáncer recomendado 11 63 leo 10 13 virgo 0 7 54 libra 92 66 escorpio 67 90 sagitario 97 84 capricornio 48 15 acuario 37 52 y cerramos el horóscopo del hada del rayo rosa con el número de piscis 80 81 muchas gracias señorita hada esta semana estaré realizando consultas de orientación con los amados ángeles vía whatsapp los que participan en las consultas de orientación y de acuerdo a lo que aparezca en consulta le enviamos a su casa vía inter rapidísimo un kit de liberación o un kit de atracción compuesto por su baño por jabón por saumerio número de whatsapp en donde pueden solicitar la información 3 21 458 66 94 en la consulta les entrego número personal de cuatro cifras a cada uno de los que participa en la consulta y va en la manilla numerológica zodiacal junto con el kit de atracción o de liberación la manilla numerológica con cuarzos con el número de cuatro cifras con la medalla del signo que le corresponde en el zodiac o número de whatsapp 3 21 458 66 94 con la protección del amado arcángel ángel miguel solicitamos al señor gnomo que nos dé la autorización para recibir al gnomo del rayo rosa muchas gracias nomito los números ganadores aries 33 75 tauro recomendado 02 99 géminis 70 63 cáncer 81 51 leo 71 93 virgo 56 84 libra 48 55 escorpión 99 68 sagitario recomendado 19 06 capricornio 13 45 acuario 97 35 y cerramos el horóscopo del señor gnomo del rayo rosa con el número de piscis 40 42 muchas gracias señor gnomo esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores y de cuatro cifras con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que se los números súper ganadores con los sorteos del chance y loterías que juegan en colombia allá bajito ahí está el botón de suscríbete le dan clic y clica la campanita así les llega la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho recuerden que tony plata y nosotras las aditas los queremos mucho y mucho es mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao